¡Hey! Hola, ¿cómo estás? Viven un día más en mi canal, yo soy Tistan Ritzer y hoy te vengo a enseñar cómo puedes escanear documentos con tu teléfono Android. Vas a tener realmente un escáner en tu bolsillo. Si también tienes iOS, eso es, y Android, vas a poder utilizar esta herramienta que te voy a traer a continuación. Entonces es muy fácil, vamos a ejecutar la aplicación que te vengo a mostrar el día de hoy. Es muy sencilla. Entonces, una vez la ejecutes, vamos a encontrar dentro de la herramienta algo muy sencillo, pizarra documento acciones. Entonces, la que más vamos a utilizar va a ser el apartado de documento. Si tú ves acá, directamente mira que yo tengo la aplicación ejecutada y automáticamente él va a detectar, mira, va a detectar lo que yo quiero escanear. Puede ser con un archivo, un documento, una fotografía. Él va a ser como el reconocimiento media inteligencia artificial y lo va a reconocer. Entonces, es muy fácil. Por ejemplo, digamos acá, lo colocamos y vamos a oprimirle el botón central. Eso es, capturamos. La aplicación no va a procesar y mira que aquí se ve normal. Entonces, primero, podemos modificar lo que queremos. Por ejemplo, si nos quedó así la captura, entonces podemos organizarla. Y una vez hecho esto, podemos darle confirmar. Mira cómo lo escaneó de rápido la herramienta, la aplicación. Está súper bien trabaja, como te digo, para Android y para iOS. Entonces, ¿qué vamos a tener de opciones en esta aplicación para que tú sepas? El apartado de filtros. El típico documento. Ninguno. Mira cómo se vería sin ningún tipo de filtro. Con el filtro que es como el de escáner, iluminar. Tenemos varios filtros blanco y negro, escala de grises. Dependiendo la necesidad que nosotros tengamos de escaneo. Vamos a tener muchísimos. Hasta incluso, mira, negativo. Pero bueno, para efectos del vídeo vamos a dejarlo en documento que sería como el más clásico, ¿no? Entonces, uno hace hecho esto. Vamos a también tener nuevamente el apartado a recortar si lo queremos. Nuevamente tenemos el apartado de girar. Mira, podemos girar el documento. Y si le damos aquí donde pone más, mira que nos va a agregar aquí un algo muy interesante que es el lápiz. En el lápiz tú vas a poder señalar o vas a poder hacer algún tipo de gráfico de algún color. ¿Viste? Puedes colocar dentro del escaneo lo que tú quieras señalar. ¿Ves? Ahora, esto va a ser de una forma mucho más profesional para que tú escanes tus documentos, tengas un archivo digital o tengas que compartirlo, enviarlo, digamos, a una a una empresa. Tengas que enviar un documento súper importante y con la simple captura de imagen de la cámara no se va a ver bien. Con esta aplicación lo vas a conseguir. Ahora, la aplicación la vas a tener en la descripción de este mismo vídeo. Ahí vas a tener la herramienta. En la descripción vas a tener la aplicación para que puedas ejecutar todo eso. Entonces, también tenemos para agregarle texto. Podemos agregar un texto dentro de lo que es el escaneo. Si nosotros queremos referirnos a algo, mira, podemos colocarlo y está muy genial. Podemos reorganizar, digamos, si hemos escaneado varios documentos, lo podemos hacer. Ahora, finalmente le damos listo y aquí está lo genial. Podemos colocarle a nuestro escaneo un nombre para saber de qué se trata y podemos guardarlo en galería como una fotografía para compartirlo a través de WhatsApp. También como un PDF para un archivo digital poderlo enviar y compartirlo. Está súper, súper fácil y listo. Simplemente de esta manera vamos a poderle dar guardar y ya estaría dentro de nuestros teléfonos. Mira, está súper bien trabajada esta aplicación. De verdad que está muy interesante y te la recomiendo muchísimo para que tú la puedas usar. Entonces, nada, recuerda que la aplicación está en la descripción de este mismo video. Ahí te la dejo para que la puedas utilizar. Si quieres esta personalización que tengo en mi teléfono con Android, te la voy a compartir en alguna de las tarjeticas. Te quiero un montón. Muchas gracias por ver un video más. Espero te haya sido de utilidad. Un abrazo y hasta la próxima.